Evangelio de hoy Jueves 19 de abril de 2018 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo Levántate y marcha hacia el sur por el camino de Jerusalén a Gaza que está desierto Se levantó, se puso en camino y de pronto Vio venir a un etíope Era un eunuco Ministro de Candaces, reina de Etiopía e intendente del tesoro Que había ido a Jerusalén para adorar Iba de vuelta, sentado en su carroza Leyendo al profeta Isaías El espíritu dijo a Felipe Acércate y pégate a la carroza Felipe se acercó corriendo Le oyó leer al profeta Isaías Y le preguntó ¿Entiendes lo que estás leyendo? Contestó ¿Y cómo voy a entenderlo Si nadie me guía? E invitó a Felipe a subir Y sentarse con él El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este Como un cordero fue llevado al matadero Como oveja muda ante el esquilador Así no abre su boca En su humillación no se le hizo justicia ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra El eunuco preguntó a Felipe Por favor ¿De quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle Y tomando pie de este pasaje Le anunció la buena nueva de Jesús Continuando el camino Llegaron a un sitio donde había agua Y dijo el eunuco Mira Agua ¿Qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza Bajaron los dos al agua Felipe y el eunuco Y lo bautizó Cuando salieron del agua El espíritu del Señor arrebató a Felipe El eunuco no volvió a verlo Y siguió su camino lleno de alegría Felipe se encontró en Azoto Y fue anunciando la buena nueva En todos los poblados Hasta que llegó a Cesárea Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Aclamada al Señor Tierra entera Bendecid pueblos a nuestro Dios Haced resonar sus alabanzas Porque Él nos ha devuelto la vida Y no dejó que tropezaran nuestros pies Aclamada al Señor Tierra entera Los que teméis a Dios Venid a escuchar Os cantaré lo que ha hecho conmigo A Él gritó mi boca Y lo ensalzó mi lengua Aclamada al Señor Tierra entera Bendito sea Dios Que no rechazó mi súplica Ni me retiró su favor Aclamada al Señor Tierra entera Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Dijo Jesús al gentío Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el Padre Que me ha enviado Y yo lo resucitaré En el último día Está escrito en los profetas Serán todos discípulos de Dios Todo el que escucha al Padre Y aprende Viene a mí No es que alguien haya visto al Padre A no ser el que está junto a Dios Ese ha visto al Padre En verdad En verdad os digo El que cree Tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Vuestros padres comieron en el desierto el maná Y murieron Este es el pan que baja del cielo Para que el hombre coma de él Y no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo daré Es mi carne por la vida del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Creemos en ti Creemos que por amor Te has quedado en la Eucaristía Para darnos el pan que nos da vida Confiamos en tus planes divinos Y te pedimos en esta oración Una fe que nos haga ver Mucho más allá de las preocupaciones De las tristezas Para poder caminar siempre hacia adelante Amado Señor Ayúdanos a amarte más A quererte más A buscar solamente lo que a ti te agrade Querida y amada comunidad De oraciones en video Tenemos hambre Hambre de Dios Necesitamos el pan de vida eterna Quizá Hemos probado otros banquetes Y hemos descubierto Que nos hace a nuestro deseo plenar Pero Cristo se revela como el alimento Que necesitamos El único que puede colmar nuestras necesidades Y darnos fuerzas para el camino Así como el cuerpo es sostenido por el alimento También nuestra alma necesita su alimento Cristo está esperando que vayamos por Él Que le busquemos frecuentemente para recibirle Este pan de vida eterna Según su promesa Que todo al que vea al Hijo y cree en Él Tenga vida eterna Quien vive sostenido en la palabra de Dios Crece progresivamente en unión con Dios Y viéndole en este mundo bajo el velo De las especies del pan y el vino Nos preparamos para contemplarle cara a cara En la vida futura Amado Señor Tú nos das el pan que necesitamos Para poder vivir plenamente nuestra vocación ¿Será que realmente estamos aprovechando tus evangelios? Estamos conscientes De que no solamente son palabras Y que tu Eucaristía no solamente es un símbolo Sino que en tus palabras Y en la Eucaristía Te encontramos a ti Encontramos un Dios vivo Hecho palabra Hecho hostia Te suplicamos que en esta meditación Nos lleves a contemplarte Y que nunca permitas Que se nos haga costumbre O un hábito sin sentido Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida el día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues evangelio quiere decir buenas noticias El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares